Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel, el canal de las historias. Hoy te voy a narrar la historia de Marilenia Politano, una bebé que vivió tan solo 50 días. Esta historia se desarrolla en Polistena, es una pequeña ciudad de la región Reggio Calabria en Italia. Queda en la punta de la bota del mapa de la península italiana, o sea, al sur. Esta región es muy hermosa, esta ciudad de la cual te estoy hablando, Polistena, no queda propiamente en la costa, o sea que ahí no está el mar. Pero sin embargo, sigue siendo una ciudad cercana al mar. Es una ciudad acogedora, una ciudad como tantas ciudades italianas con mucha historia, arte, y donde si tú vas, vas a encontrar aún esos borgos o barrios medievales como tantas pequeñas poblaciones que hay en las regiones italianas. Tristemente conocida por la Andrangueta, esta gran organización mafiosa de la cual se han hecho libros y documentales y películas porque es bastante fuerte y todavía existe, desafortunadamente. También hay un cierto porcentaje de analfabetismo en esa región y sobre todo allí existe muchísimo una tradición de creencias y de supersticiones sobre todo. Hay mucha superstición en esa región. De hecho, hubo un tiempo en el cual las familias, antes de que hubiera electricidad, porque estamos hablando de todas maneras de una región donde hay un poco menos de desarrollo comparado al norte de Italia, así que hubo un tiempo en el cual la luz eléctrica no estaba todavía en esas regiones y las familias se reunían a contar historias, se reunían alrededor del fuego y eran historias de muerte, de la muerte, de espíritus, de espantos, que esto a los niños los hipnotizaba y en vez de celular, televisión, tablets y todas estas cosas, el momento más emocionante era ese momento que ya el sol se oculta, los adultos ya han terminado sus quehaceres, se sienten alrededor del fuego y tienen toda la atención de estos niños que los miran con los ojos bien abiertos esperando estas historias. Cuando terminaban las historias, todos tenían que irse a dormir, pero no dormían, porque empezaban a sentir los espantos o de pronto unas manos heladas que les jalaban los pies y al otro día se contaban todas las pesadillas y experiencias de sucesos extraños. Entonces este era el ambiente que circuntaba un tiempo allí en Polistena. Eran tan creyentes en esto que de hecho el consejo que se daba a todos era dormir de lado, porque si tú dormías boca arriba, tenías el problema que quizás el difunto, que si hubiera la persona que ya hubiera partido de este mundo, decidiera acostarse sobre ti y no te permitiera respirar, moverte y tendrías estos ataques de pánico y de parálisis. De manera que todos decían duerma de lado, duerma de lado y esto era tomado bastante en serio. No era raro encontrar en cada puerta un par de cuernos de buey, de cabra, de cordero, porque se decía que era para la buena suerte de ese hogar. De modo que estamos hablando de familias, de tradiciones de muchísima superstición, de augurios, también de tradiciones brujeriles y bueno, del mal de ojo y todas estas cosas. Allí se vivían. Todo esto te lo cuento para que te hagas una idea de cuál es el contexto de ese lugar. Porque si la historia se hubiera desarrollado, digamos, más hacia el norte, como donde yo vivo, al norte de Italia, esto no se daría. Difícilmente se daría porque aquí la gente es muy escéptica y muy fría de frente a estos temas. Si tú hablas de algo paranormal, aquí te miran muy raro y te mandan al médico inmediatamente. Allá en la Reggio Calabria, en el sur, es normal y te dan de pronto una patita de conejo, para la buena suerte o algo así, o te dan un conjuro. Ellos tenían una especie de mantra antes de irse a dormir, pidiendo a María y José y Jesús la bendición para que no entrara el mal en casa. Eso se repetía cada noche antes de irse a dormir. Entonces, ya conociendo este contexto, un poco vas entrando en la lógica de los hechos que se desarrollaron, que no, en realidad no hay una lógica allí. Es todo lo contrario, son hechos bastante surreales y extraños, y eso conmocionó a toda Italia. Ya sabrás por qué. Esta historia comienza con la unión de una joven pareja. Ella se llama Laura Lumichisi, tiene 20 años, y él se llama Michele, de 23. Ellos viven juntos, y ella queda embarazada. Pero la muchacha empieza a ver, a escuchar cosas en la casa. Ella dice que primero empieza a escuchar ruidos, como si alguien más estuviera ahí con ellos. Comienza a escuchar ruidos, y después empieza a ver unas sombras. Cada vez va empeorando más esa situación, y ella va a hablar. Es muy común que estas familias vivan juntas. En la parte de abajo de la casa vivía la madre de la muchacha. Entonces, ella va a hablar con la madre y le dice, mamá, yo estoy escuchando muchas cosas, veo sombras. La madre trata de tranquilizarla, pero la muchacha continúa a manifestar esto, y pues ya el esposo dice, no, pues aquí algo está pasando, ¿qué será? Así que ellos toman una decisión, y van donde un sacerdote. Hablan con un sacerdote, y éste hace una bendición a la casa, y no quedan contentos con eso, porque ella continúa a sentir que hay alguien más allí. Así que van y contactan a otro sacerdote que va, hace su bendición, hace todo el ritual. Ella no queda satisfecha con estas dos bendiciones de la casa. Empieza como a crearse un teléfono roto en esta familia, porque uno llama al otro, que llama a otro, llama a otro. Empiezan a convocar tíos, primos, a los abuelos. Esto también es muy común en estas familias, son todos muy comunicativos, muy unidos. Y ya empieza a cundir un pánico entre ellos, de manera que ya empiezan a preocuparse, porque la muchacha dice tener miedo de que cuando nazca su bebé pueda sucederle algo. Esto empieza a crear una especie de psicosis colectiva, y ya ellos dicen, no, los sacerdotes no hacen nada al respecto, ¿qué hacemos? Así que al esposo de la muchacha se le ocurrió la idea de contactar a un familiar en Roma. Llama a este familiar y le dice, le cuenta la situación, le dice, mira, mi esposo está viendo cosas aquí en la casa, hay un habitante invisible que nos atormenta, ¿qué hacemos? Pero él le dice, bueno, y es que usted también lo ve, lo oye, dice, no, no, es mi esposa, pero pues yo le creo a mi esposa. Entonces le dijo, bueno, yo te tengo la persona. Aquí en Italia, en esa región, a los hechiceros, a las brujas, como le llamamos nosotros, le llaman la maga. Entonces le dijo, yo conozco una maga que va a solucionar el problema. Pues a ellos les pareció fantástico y le dijeron, sí, sí, contáctala, por favor, o sea, dile que estamos desesperados porque esto está empeorando cada vez más y la niña ya está por llegar. Así que este joven va y busca la famosa maga Ivette. Esta maga le dice que los ponga en contacto y le dice, yo quiero ver a la familia, pero yo no puedo ir hasta allá, hasta la Calabria, no puedo dirigirme, entonces que me manden fotos, que me manden fotos. Ellos mandan las fotos familiares y la maga inmediatamente dice, sí, definitivamente ustedes están viviendo ahí con el diablo mismo. El diablo está en casa de ustedes. Y si ustedes no me contratan, la señora Laura, cuando tenga la bebé, morirá. Morirá durante el parto. Y la bebé morirá seis meses después. Pues ante este veredicto tan terrible, ellos caen en total pánico y empiezan otra vez las llamadas, ¿no? Empieza el teléfono roto de uno en uno a comunicarse y eso crea un pánico colectivo que va creciendo, va creciendo y va creciendo. De modo que el esposo entra en terror y dice, yo no puedo permitir que mi esposa muera y mucho menos pues mi bebé también. Hay que hacer algo. Y le dicen a la maga Ivette, bueno, ¿y usted cuánto nos va a cobrar por este trabajo? Ella dice, miren, a ustedes les hicieron un trabajo de brujería y les mandaron el diablo a la casa a vivir con ustedes. Eso tiene un costo. Yo tengo que ir a afrontar estas fuerzas tan tremendas. Así que eso les cuesta 25 millones de liras. Yo no sé, amigos, cuánto es el valor de la lira y en esa época qué proporciones estamos hablando, pero sé que era una cifra altísima. Porque resulta que después de que la Europa se unió, la lira ya desapareció y ahora tienen el euro. Pero tenemos el euro acá. Así que no les puedo dar esa información. Sería bueno mirar porque de todas formas sé que era una cifra importante. 25 millones pues se oye como una cifra muy importante. Y estamos hablando de una familia más bien humilde. Era una familia de oficios, como había un tío panadero. O sea, no eran personas así de recursos muy buenos. Y sin embargo, una negociación. Y llegaron a 3 millones. De 25 pasaron a 3 millones así. De modo que se pusieron de acuerdo con la maga para que ésta se trasladara hasta Polistena. Pero la maga dijo, no, un momento. O sea, por esa cantidad yo les hago el trabajo, pero a distancia. Yo hasta ya no voy porque pues ya eso aumentaría la cifra. Bueno, ella empieza por a distancia. Ella dice que está haciendo sus rituales y todo para ayudarlos. Pero dice, hay un cierto momento donde dice, no, esto no es suficiente. Yo tengo que irme donde ustedes. Y tengo que pasar un tiempo allí. Y los debo ayudar. Porque si no, ustedes van a morir. Ya después se extendió las muertes también a la abuela. Dijo que la abuela moriría. Ella da una escena trágica bastante importante. De modo que ya ellos dicen, no, 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 no. Esto no lo vamos a permitir. Hay que buscar ese dinero como sea. ¿Y cuánto nos cobra? Bueno, ella en un principio les cobró 8 millones de liras. Pero lograron negociar y dejarlo todo en 5. 5 millones. De modo que ellos cuentan que tuvieron, esta parejita tuvo que pedir, aquí se llama el mutuo, pero es un préstamo. Tuvieron que pedir un préstamo, me imagino que con el banco, ¿no? Imagínense. Bueno, la maga Ivette se traslada a la casa de la familia Politano. Y allí se instala y pasa aproximadamente 15 días. 15 días de locura total, amigos. Esto es como, es un delirio que va creciendo, creciendo. Es como una bola de nieve que se ha ido, que se fue agrandando. Y ya les voy a comentar. Ellos describen la llegada de la maga con un bolso grandísimo, lleno de cosas, ¿no? El bolso de la maga. Pues ella sacaba velas de colores verde, negro. Sacaba cintas adhesivas. Sacaba, dijeron que tenía un puñal allí, que tenía una serie de objetos, pues, para ellos todo mágico. Yo me los imagino con sus caras así, viendo que sacaba ella de este bolso, ¿no? Eso, ella les da un impacto muy fuerte a ellos. Porque además describen cómo se ponía esta bata blanca, con unos dibujos raros, ¿no? Que ellos no saben ni describir. Que se ponía un gorro, no sé cómo sería este gorro. Toda una indumentaria muy impresionante, de mucho impacto visual para ellos. Y eso afectó todo lo que esta maga dijo e hizo. A ellos les caló tanto que les afectó psicológicamente hasta llegar a un punto bastante trágico. Bueno, estos días donde la maga está ahí, era una locura total. O sea, se dedicaron a hacer rituales. Ella, para limpiar la casa, supuestamente liberar el demonio y mandarlo lejos. Porque se suponía que estaba ahí con ellos, ellos cuentan que ella tenía una extraña tabla. Y pues podemos deducir que se trataba de la ouija. Porque ellos no saben ni cómo se llama esa tabla. Ellos describen que tenía una tabla y con una tapita. Y que ellos tenían que poner sus dedos en la tapita. Y que la tapita se movía. Y que respondía. Y cuando les preguntan qué hacía ella, ellos dicen, ella contactaba a los muertos. A nuestros difuntos. Al abuelo, al tatarabuelo, al tío. Entonces, ellos están firmemente convencidos de que esta maga está contactando con los familiares. Y muy seguramente a conveniencia de ella para ir guiando todo este delirio, toda esta locura. Resulta que nace la bebé. Nace la bebé en todo este ambiente extraño, enrarecido. Cuando la bebita nace, la bebé llora mucho. La bebé llora, llora, llora. Y pues la tensión empieza a volcarse sobre esta bebé. ¿Por qué llora tanto? ¿Por qué llora tanto? Normalmente uno pensaría que puede tener gasecitos, puede tener un dolor de estómago, puede tener un regurgito. ¿Quién sabe? Tiene hambre. Ellos pensaron, la bebé está poseída. Cosa que la maga afirmó y dijo, sí, la bebé está poseída y ahí hay que hacer otro trabajo. Obviamente. Desafortunadamente, la madre, el padre, todos están convencidos de que esta bebé está poseída. Porque llora, llora constantemente. Y me imagino pues en ese ambiente como no va a llorar. La maga se tiene que ir, pero ella les deja encargos a todos, ¿no? En ese momento, la familia ya no sale de la casa. Están todos ahí. Ya no salen, ya no van a trabajar. Es, como les digo, un ambiente extraño, enrarecido. Es anormal todo lo que sucede ahí. Y con la presencia de esta maga, peor. Porque ella lo que hace es alimentar todo este delirio. Y aparte de eso, antes de partir, ella encomienda a tres y les dice, les voy a pasar, les voy a transferir mi magia a ustedes. Entonces, al tío Vincenzo Fortini le doy el poder de manejar la tabla Ouija. Al final, a los tres les da este poder. Y le dice, yo les confiero este poder de hablar con los muertos, de que ustedes tres son los encargados. Seguramente ella notó en ellos tres más vulnerabilidad. Algo, algo notó en ellos que quiso depositar su magia en estos tres sujetos. Los dos tíos, el tío Vincenzo, el tío Doménico y una sobrina. Bernabá, se llama ella. Bueno, se fue la maga. Y empiezan a transcurrir los días en que esta gente no va a trabajar. En que esta gente siempre está ahí encerrada. Las mujeres duermen en una habitación aparte de los hombres. Ya hay diez miembros, diez miembros de esta familia ahí adentro. Los vecinos empiezan ya a notar que hay algo raro. Pero pues ellos dicen, bueno, igual era una familia muy unida. No sé, yo me imagino que corrían ya voces, ¿no? De que algo estaba pasando. La cosa increíble es que en la medida que van empeorando mentalmente estas personas. No todos tenían seguramente el mismo nivel de locura. Pero seguramente el mismo nivel de su gestionabilidad. Porque ninguno llamó un médico. Ninguno detuvo ese delirio. Hasta que un día el tío Vincenzo tiene una especie de revelación. Como dijo él, el primero dice que sintió un olor como a podrido. Y la esposa decía, no, que olía a flores. Pero él dice que ha podrido. Y la esposa que a flores. Y no se pusieron de acuerdo. Pero en lo que sí estaban todos de acuerdo es, él es el padre Pío. El padre Pío fue un sacerdote capuchino de la confesión capuchina. Un místico también bastante polémico porque para unos era un santo. Para otros era extraño porque siempre era atormentado por los demonios. Entonces fue un padre bastante particular que al final fue canonizado. Perdón, fue beatificado. Y hoy día se le atribuyen milagros también. Sería interesante de pronto si les interesa hablar de él en el canal. Si les interesa. Resulta que ellos ya quedaron convencidos de que el tío Vincenzo Fortini tenía, era poseído por el alma del padre Pío. Y él se sentía el padre Pío. Y empezaba a caminar de un lado a otro. Ellos cuentan que cuando veía había una imagen del padre Pío en la casa. Tal vez por eso sintió esta transferencia de personalidad o algo así. Se ponía a llorar cuando veía ese cuadro. Se ponía a llorar y dicen que hablaba incoherencias. Que hablaba cosas raras, sin sentido. Él pide que le den la niña. Porque María Ileña continúa a llorar, a llorar. Él dice, denme la niña porque la niña está poseída por el demonio. Hay que liberarla, hay que salvarla. Y todos, sí, 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 traigan a la niña, traigan a la niña. Le entregan la niña y él le ordena a los padres de la niña que vayan a la iglesia. Le dice, vayan a la iglesia y regresen. Los hace ir en dos ocasiones a la iglesia. Desafortunadamente nadie llegó en auxilio de esa pobre bebé. No sé, seguramente los sacerdotes ya estaban acostumbrados a que esta parejita fuera allá a decirles que algo estaba pasando en la casa. Y no los habrán tomado muy en serio. Bueno, allí empieza la parte más macabra de todo. Porque estamos hablando de una bebita de 50 días de nacida que no para de llorar. Le quitan la ropita. La ponen sobre una mesa. Yo me imagino a toda esta gente alrededor como una especie de secta extraña. Terrible. O sea, la imagen es terrible. Porque están todos esos tíos, los abuelos. Y al final después llegan los padres a unirse a esta extraña agrupación macabra. Y empiezan a golpearla. Le dan cachetadas. Le soplan en la boquita a la bebé. La soplan. Yo me imagino esos pulmones tan delicaditos a esa edad. Ese cuerpecito tan frágil sufrió mucho. Ella sufrió terriblemente. Durante dos horas fue ese martirio, esa tortura a esta bebé. Le soplaban diciendo que ese era el aliento de Dios que la iba a salvar. A un cierto punto este Vichenso se aleja y se va a otra habitación. Y zamarrea a la niña tomándola de los piecitos con la cabeza hacia abajo. La zamarrea. Después la golpean. En fin, le dan agua bendita. Le botan agua bendita. Ellos tomaban el agua bendita y se la versaban con la boca a ella directamente en los pulmones. Esa bebé quedó en tan malas condiciones que cuando ya los padres la ven que no reacciona más. Una de las tías decía que ya estaba liberada porque ya no lloraba. Entonces dice ya la niña está tranquila, está dormida. Los padres toman a la bebé cuando ya la ven fría, que no reacciona, no respira, no se mueve. Corren con ella a urgencias. Cuando los médicos ven que esa bebé tiene los órganos totalmente destrozados, magullados, tiene unas lesiones cerebrales gravísimas debido a las sacudidas con tanta energía que le dieron. Ellos no podían creer que esta bebé llegara así. Una bebé de menos de, o sea, una bebecita de menos de dos meses de edad. Y ya después poco a poco fueron dándose cuenta de lo que había ocurrido. Dense cuenta amigos en lo que puede terminar una psicosis, en lo que puede producir una sugestión. Y esto no, esto sucedió en realidad. Esto sucedió en el año 1994. Estamos hablando de un siglo en el cual se supone que pues ya estas cosas no deberían ocurrir, ¿verdad? Yo en este canal he contado en numerosas ocasiones experiencias con el paranormal que he vivido yo en carne propia. Y pues después de conocer esta historia, uno dice caramba, hay que tener mucho cuidado al uno compartir. Sus sensaciones, sus vivencias, de verdad que sí. Porque miren lo que puede pasar. Uno tiene que vigilarse muchísimo de que no esté delirando. Y ojalá siempre haya alguien cerca con los pies muy bien sobre la tierra. Porque no significa que todo lo que uno vive o cuenta pues son fantasías. No, eso no es así. Pero de todas maneras, miren a lo que se llega cuando hay una psicosis. Cuando seguramente hay mucha sugestión. Y como les decía al inicio de esta historia, el contexto cultural ayudó. Las creencias y las supersticiones ayudaron a que esto ocurriera. Y el bajo nivel cultural de esta familia porque en realidad son personas con un grado de escolaridad bajísimo que uno se da cuenta cuando los oye hablar, cuando los ve uno en el juicio porque se hizo un proceso. En el cual toda la familia resultó culpable pero al final los absuelven a todos y dejan en la cárcel solamente al tío que materialmente le quitó la vida a la niña. Que fue el tío Vicenzo Fortini, un panadero, una persona que siempre se distinguió por ser una persona honesta, trabajadora, no era un sádico asesino, un señor normal, bueno. Que cayó en el poder de la sugestión de esta famosa maga que manipuló a todos con todo esto. Más bien ella fue la mente de todo esto. Que alimentó todo esto en vez de haberlos ayudado genuinamente. Y se aprovechó de estas pobres mentes débiles, sugestionadas y aterrorizadas. Ella sí me parece que es la persona más perversa de esta historia. Ella es perversa. Pero a ella le dieron como un año, poquísimo tiempo, la condenaron por estafa. Imagínense, por estafa. Cuando para mí ella fue la que orquestó todo eso. Toda esa locura, todo ese delirio. Ella lo alimentó, lo arquitectó. Ella entendió cuál era el perfil de cada familiar porque a cada uno le asignó una tarea en esto. De manera que yo creo que hoy día, si eso sucediera, hubiera sido muy distinto. La condena hubiera sido distinta. Además, todos participaron. Nadie impidió que a esta criatura se le hiciera todo esto. Nadie paró esa locura. Nadie dijo, un momento, ¿qué estamos haciendo? Basta. O nadie salió corriendo a pedir auxilio o a llamar a la policía. Esa pobre bebé murió en manos de una familia que la estaba protegiendo, que la estaba ayudando y que querían ayudarla de todas las maneras posibles. Pero qué gran contradicción porque resultó en su muerte la única criatura más inocente. Es la cosa más absurda, amigos, que yo les haya podido contar en este canal, pienso. Pero esta que les cuento hoy, sí, es todo inverosímil, pero sucedió. Y tristemente es real. Uno quisiera que no hubiera sucedido nunca. Que María Ilenia estuviera todavía entre sus familiares y hubiera podido haber crecido. Es totalmente absurdo y llevado a los cabellos, amigos. Espero ahora conocer qué piensan ustedes de todo esto. Creen ustedes que eso pueda suceder aún hoy en esta sociedad. O conocen ustedes de pronto un caso similar. Seguramente este tipo de casos son más posibles en zonas rurales. De hecho, pues, de todas maneras, Polístena es una ciudad pequeñita, es un pueblo. Entonces es ya provincia, ¿no? Amigos, espero, como les digo, oír sus... leer sus opiniones. Y nos veremos muy pronto aquí en Mystery Channel con más historias, más misterios. Un abrazo grande y cuídense mucho.